El famoso deportista del fútbol Ronaldinho está muy preocupado por su situación financiera, después de haberse declarado millonario en el 2016, ahora se enfrenta a la dura realidad de solo poseer 6 euros en su cuenta bancaria, y declararse en quiebra. De acuerdo con las redes sociales, la fiscalía habría intervenido las cuentas bancarias del deportista, además de retirarle su pasaporte, debido a unas deudas causadas por la construcción ilegal de una propiedad en un área protegida. Lo que lo llevó a tener que pagar 2 millones de euros. Se dice que Ronaldinho nombró a su familia como sus asesores, lo que le ha traído este problema a consecuencia de la mala administración de sus hermanos, lo cual la fiscalía acusó de actuar con negligencia. El jugador siempre ha manifestado no preocuparle el dinero, y dice que el único día que se preocupó fue cuando le compró una casa a su madre y compró un coche, además manifestó que su primer sueldo fue para su madre. Ronaldinho fue señalado hasta hace poco dos años, según la revista Forbes como la fortuna número 53 del mundo. Sin embargo, en estos momentos su situación es un total misterio, ya que según se cuenta, con el dinero confiscado todavía no le alcanza para cubrir la deuda. Según las autoridades, deberán pagar todos los prejuicios ambientales causados a espacios protegidos por el Estado. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!